La víctima, un argentino de 58 años de edad, era el propietario del establecimiento ubicado a la altura del kilómetro 106 de la ruta intervaniaria destinado a la producción y comercialización de arándanos. El hombre vivía en el lugar y esta mañana una mujer norteamericana con quien el dueño del establecimiento iba a emprender un negocio llegó al lugar y encontró a la víctima tirada en el piso y con mucha sangre alrededor. De inmediato alertó a la policía y los efectivos que llegaron al sitio encontraron al hombre con vida. Se dispuso de inmediato su traslado hacia el hospital de Pan de Azúcar donde minutos más tarde falleció como consecuencia de las graves heridas. La policía encontró en el lugar dos palos con rastros de sangre por lo que se presume pudieron ser utilizados para golpear al propietario del establecimiento. En el lugar se hicieron presentes autoridades del comando de la jefatura de policía, la jueza de paz de Piriápolis, médico forense, policía técnica, además de los efectivos de las otras dependencias policiales que acudieron en primera instancia. Los investigadores no descartan ninguna hipótesis y están abocados a recabar pistas que permitan establecer quién o quiénes y por qué asesinaron a este empresario. Gracias por ver el video.